Música Que tal amigos, bienvenidos a este segundo viernes Vamos a iniciar, pero antes que nada vamos a resolver Nuestra adivinanza del viernes pasado Si se recuerdan cual era, se lo voy a decir Vengo de padres cantores, pero Yo no soy cantor, traje de blanco Y amarillo mi corazón ¿Saben que es? Es correcto Es el huevo El huevo sabemos que por la parte de afuera Viene de color blanco, lo partimos Y tenemos la yema De color amarillo, y porque viene de padres cantores Es porque tanto la gallina Como el gallo son buenos para tragar alquilo Muy bien, el día de hoy vamos a Iniciar con un reto que podemos utilizar Material de nuestra casa Material que vamos a necesitar el día de hoy Va a ser Una gorra, que por lo regular Todos en la casa tenemos una No importa marca, no importa estilo Pero que simplemente sea una gorra El reto del día de hoy se va a llamar Té de gorra Música Este reto consiste, como su palabra Lo dice, té de gorra No significa que vamos a ir a un restaurante No vamos a ir a un té Y nos vamos a salir corriendo para no pagarla De este tipo de gorra no Vamos a utilizar lo que es nuestra gorra Cinta Y en nuestras casas podemos encontrar Nuestro té, así en sobrecitos Vamos a necesitar dos Dos sobrecitos Y lo que vamos a hacer es construir nuestra gorra Lo que vamos a hacer es sujetar lo que es el cuadrito Y aquí de nuestro té Lo vamos a sujetar aquí a la gorra Que no se caiga Procuremos que sea aquí en la orilla Para que no se nos haga más complicado hacer este ejercicio Música Ya una vez sujeto de este lado Vamos a tratar de hacerlo también De sujetar nuestro otro cuadrito de té Vamos aquí Hacemos una crucecita Que no se vaya a caer Bien sujeto Ahí está Y nos va a quedar de esta manera Nuestra gorra ¿En qué consiste este reto? Consiste en que con movimientos de la cabeza Con la gorra puesta Voy a tener que hacer movimientos Para que estas bolsitas se queden en la parte de arriba Así, una y otra Pero obviamente se tienen que estar moviendo Sin utilizar las manos Solamente con movimientos aleatorios de la cabeza ¿En qué momento se termina el reto? Se termina en el momento que Los dos sobrecitos de té Quedan en la parte superior de la gorra Y ya no se van a caer Si queda solamente uno y el otro sigue colgando Entonces todavía no completas el reto ¡Comenzamos! Lo pueden hacer de diferentes maneras Una de las formas en las que podemos realizarlo Es de manera sentada Pero sería más complicado Entonces vamos a tratar De hacer esta actividad De forma de que estemos parados Y tengamos más espacio para movernos Hasta el momento me siento como que un poquito motivado Un poco relajado No sé si sea por los tés que me están haciendo que me sienta relajado Su aroma Me hará sentir bien No sé, pero pues ahí vamos Ahí vamos todavía con el reto Yo sé que lo vamos a lograr Ya que ya tenemos los dos en la parte de arriba Me tardé, no sé, unos 5 minutitos Ahí moviendo demasiado la gorra Pero lo logramos Bueno amigos Le voy a contar mi experiencia Con este reto de la gorra Junto con usted Té de gorra Me sentí al principio como desorientado No sabía como lo iba a hacer Ya como que Estar muy muy fácil Pero la verdad no es así Me costó más o menos tiempecito Para poder lograr Que los dos cuadritos de té Se quedaran O que se mantuvieran En la parte de arriba de la gorra Al momento de que logré este reto Me sentí muy 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 bien Ya me estaba casi desesperando En el sentido Ya que no lo iba a poder lograr Pero recordemos que en este canal Todos lo podemos hacer Bueno amigos Para terminar esta segunda sesión Vamos a terminar de haciéndolo con la adivinanza ¡Listos! Ojos enormes ten que cierro por el día Y por las noches abro Para ejercer mi puntería ¿Qué es? Espero les haya gustado esta sección de retos Nos vemos para el próximo viernes Para resolver esta adivinanza Hasta luego Bye Subtítulos en la página de 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 la página de